Diego subió la primera noche y como decimos en mi país, la cagó, hoy se vino a bendicar, hoy vino a ganar esta noche, necesitamos uno que se sepa la parte de Daddy Yankee. Vamos a ver, que sale la parte de Yankee oiga, rapidito. Yo no se porque, cual es el misterio, que los chicos demoran demasiado para subir, si fuera una chica, las chicas brindan del escenario rápido, que esten allá atrás, rápido. Ok, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Elio, Elio, ok, te sabe la parte de Daddy Yankee. Zumba y Moni, uh, tienes tu control, mira. Elio, no defraudes a esas chicas, por favor, ¿ok? Zumba. Zumba, que te invite, te doy lo que necesites. Espérate, espérate, espérate. Elio, no es solamente conocer la letra, sino también la melodía, el ritmo. ¿Estás nervioso? Oye, relájate, relájate, mira, mira. Mira al público. Este es un truquito que siempre me ayuda a mí. Mira al público, mira a todas las mujeres y hazte de cuenta que todas están desnudas. ¿Te sientes mejor? ¿O qué? Inténtalo ahora, inténtalo ahora. Yo dejaba que te invite, te doy lo que necesites. Te dan un fuerte aplauso a Elio, por favor. Con valiente subió con mucha valentía. Uno que se sepa la parte de Daddy Yankee. Yankee, aquel que está allí. Ven, rapidito, tú. ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? Pero rápido, 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 rápido. Vamos. El tiempo del público es oro. Rápido, vamos a ver. Brinca. Cuidado. Eso, ahí. No te caigas. Ok. Rapidito, rapidito, rapidito. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alan. Alan, ¿todo bien? Alan, ¿todo bien? Tranquilo. Ok. Zumba la parte de Ari Yankee. Si tú deja que me invite, te doy lo que necesite. Tenemos en común y que conmigo me lleve un invite. No importa que tienes en mí. Ok, 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 ok. Coño. Kieroni es la vida. Se sabe la parte de Ari Yankee y se parece a Ari Kiyan. ¿Verdad? ¿Estás preparado, Alan? Alan, 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 escúchame. Tranquilito, tranquilito. ¿Qué sabes? ¿Tú crees que vas a ganar esta noche? ¿Tú crees que lo vas a hacer mejor que Diego? Diego, ¿tú crees que lo vas a hacer mejor que Alan? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Zumba. Yo quiero ver a todos los argentinos como un chullo, arriba, 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 arriba. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. Mi voz. No soy una apuesta que ni te miremos que te va a robar. ¿Qué te va a robar? ¿Qué te va a robar? Yo quiero ver a todos los argentinos como un chullo, arriba, 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 arriba Déjame sensual, sobrenatural, uno de nosotros te puede que conquista. ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fuerte el aplauso para Ana! ¡Fuerte el aplauso para Ana! ¡Arián! ¡Aquí no hay perdedores! ¡Fuerte el aplauso para ambos! ¡Fuerte! 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 ¡Le tengo una pregunta solamente a dos hombres! ¿No hay gente que venía a los ветros?